Gentiles amigos de las redes sociales, gente bonita de Facebook, es para mí un gusto poder recibir en tierra generosa Cachanilla la gran visita y sobre todo que viene de una manera también para poder ir creciendo en su promoción, creciendo en su carrera artística. Me refiero a Fanny Love, que viene directamente de Zacatecas a la ciudad que capturó el sol mexicali. Fanny, ¿cómo estás Fanny? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar nuevamente aquí en Mexicali, ahora no con calor sino con un poquito de frío, muy agradable, muchas gracias. Para la gente que nos está observando, sabemos que ya hay gente que te conoce, pero la gente que no te conoce me gustaría que platicaras acerca de dónde nace Fanny Love, de dónde es originaria y cómo se inclinas en esta bonita carrera, de dónde nacen tus inclinaciones para poder participar en el canto, en la actuación. Sí, bueno, yo desde que me acuerdo, pues me ha gustado cantar, desde muy niña empiezo con clases en la escuela primaria, como todo, ¿verdad? Donde dan la materia de música. Es a los seis años, posteriormente sigo ya en secundaria a los 14 años, me invitan a cantar en grupos versátiles para eventos sociales, y pues de ahí me agarro y participo en ferias, ahora sí que otra vez en eventos sociales de Saltillo, Coahuila, que de ahí yo nací, pero pues casi la mitad de mi vida ha estado en Zacatecas, entonces yo represento a Zacatecas ahorita. Y este, pues ya en estos momentos, con tu inducción, pues me estoy moviendo por lo regional mexicano y norteñito banda, que es lo que estamos grabando. Anteriormente, ¿cuál era tu género que proyectabas para la gente que, pues, podías ofrecer lo que es tu manera de interpretar? Ajá, pues baladas, más que nada, balada pop. Balada pop. ¿De dónde surge la idea de ponerse en el nombre artístico Fanny Love? ¿Por qué? Pues Fanny así me llamo y Love así me puso unas personas con las que yo participé en un grupo, entonces Fanny Amor, pero luego ya yo lo puse como que en inglés, Fanny Love. Suena bonito, se escucha bonito. Quiero preguntarte, Fanny, para que nos digas, ante toda la gente que te está observando, a la cual, pues, desde aquí, desde Mexicali, le enviamos saludos, nuestro respeto, admiración, y gracias por seguir apoyando, pues, la promotoría, seguir apoyando a todas las estrellas que, por un conducto de mi empresa Ibarra Promotion, vamos proyectando. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu compromiso mayor en la carrera musical para el público? Mi compromiso. Bueno, la música es mi pasión y el compromiso sería llegar a los corazones de todos ellos, ¿no? Que mi música y mi canto les agrade y estar en el gusto de ellos, claro. El mes de abril, das inicio con la empresa Ibarra Promotion. Así es. Das un inicio importante, tanto en producción discográfica de manera profesional, asimismo, en poder participar en la película titulada, que ese es el motivo ahorita de tu visita a Tierra Generosa, Cachanilla, Mexicali, lo que fue la premier de la película El Calavera, donde incursionas, participas, dando, pues, ejemplo a mucha gente que quiere también iniciarse en esta bonita carrera, pero dando ejemplo de profesionalismo en la actuación y sobre todo en canto, porque ahí, aparte de actuar, pues, también interpretas una canción llamada Te Quiero, Te Quiero, que me gustaría que me hablaras un poco de ella. Sí, este, esta canción tan linda me la dio de su propia mano el compositor Salvador Cerna del Río, que le mando un saludo. Este, muy bonita canción, un honor estar en su casa y que en su casa me diera esa canción, es un privilegio y una satisfacción muy grande. Y yo muy contenta, pues, de interpretarla, claro, y feliz de estar en la película, participando, cantando ese videoclip Te Quiero, Te Quiero, y, pues, parte de este proyecto, ¿no? Muy contenta de estar aquí. ¿Qué te parece si invitas a la gente a disfrutar este corte musical de la canción Te Quiero, Te Quiero, de la Autoría del Maestro Salvador Cerna del Río, al cual le envío un caluroso, pues, saludo y sabe que nuestro respeto, nuestra admiración y esperando que se recupere muy pronto de salud. Me gustaría que lo presentaras, Juan, y para que la gente lo conozca. Claro que sí, los dejamos con este clip musical Te Quiero, Te Quiero, espero que se haya gustado de ustedes. Sigan un poquito, Te Quiero, Te Quiero, saludos. A los cuatro vientos, quisiera gritar A los cuatro vientos, que te estoy queriendo Sé que muchas otras, te podrían querer Pero no a lo grande, como yo te quiero Si quieres mi vida, mi vida te doy Y lo que me pidas, trataré de darte Si a Dios y a mis padres, les debo el vivir Mi deuda contigo es por tanto amarte Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Con amor bonito, que sí es verdadero Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, la magia hermosa del amor primero Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Con mi amor profundo, sincero y derecho Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, tengo que gritarlo O se me rompe el pecho Tuve otros amores, no lo he de negar Que decían querido, que decían quererme Pero no era cierto Pero tú llegaste y me vi en tu mirar Y brotaron rosas de mi pecho muerto Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, con amor bonito, que sí es verdadero Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Con la magia hermosa del amor primero Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Con mi amor profundo, sincero y derecho Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Tengo que gritarlo Yo te pregunto, me atrevo a preguntarte ¿Qué experiencia te deja el haber participado en esta producción titulada El Calavera? ¿Cuál es tu mayor experiencia adquirida de esta nueva aventura de la cual acabamos de presentar en estos días? Sí, no pues, me llevo muchas satisfacciones El ya estar grabando profesional es algo hermoso Y aparte, lindas amistades que he conocido en este medio, en la película Actores que yo no conocía, lindas personas A ti, por supuesto, gracias por contactarme, por darme la oportunidad de ser actriz en tu película Gracias por ser mi productor y director en mi música Y pues no, una experiencia muy bonita Me la llevo en el corazón y así como a todas las personas de Mexicali Perdón, que me han brindado su apoyo, su cariño incondicional, su amistad No, pues, no tengo más palabras para decir tanta belleza Me gustaría que me platicaras de tu personaje Un personaje muy bien, muy contento yo de poder participar contigo en ese personaje Porque me tocó hacer doble papel, ¿no? Donde salgo también, obviamente, haciendo el papel del Tata Sean Que es de donde sale tu, si de donde sales tu, de que parte sales Pues está, está, está metida Pues es una bebé que, pues, supongo que asaltaron a mis padres por ahí Y ahí me dejaron abandonada Entonces, Tata Johnny y mi nana, Lala, me recogieron Y me pusieron flor del desierto Y muy bonito personaje Este, una mujer muy valiente Que se sabe defender sola Tomar decisiones Y va por la vida Criada en el campo, en el monte, o no sé En el desierto En el desierto Y, pero, muy buen personaje Sí me gustó Me gustaría poderla proyectar para que la gente, pues, disfrute un poco de esto, ¿no? Y, pues, regresamos con ustedes después de que disfruten un poco de la participación magistral de Fanny Fanny Love Aquí en la cuestión actoral ¡Suscríbete al canal! Tata Johnny Dígame, mi niña Quiero que me cuentes la verdad sobre mis padres Yo nunca te he mentido, mi niña Al igual que tú Yo nunca he sabido nada Solo recuerdo aquel día tan inolvidable Cuando te encontramos abandonada Tirada en el desierto Te vimos tan linda Como una flor Y mírate hoy Como te has puesto, mi niña Radiante Hermosa Entonces, ¿es por eso que tú y mi nana Lala me pusieron flor? Ay, mi niña hermosa, déjate cuento Yo quería que te llamaras Guachampurris O merenbere, pero tu nana Lala insistió tanto en quererte poner flor Que hoy te llamas flor Flor del desierto Uff, de la que no me pusieron flor, que sabrá Dios de donde los habrá sacado Pero en fin Cuéntame, tatachón Cuéntame algo de mis padres No insistas mi flor, no insistas mi flor No insistas mi flor, ya te dije que yo no sé nada Lo único que recuerdo Es que en aquellos tiempos estos valles eran visitados por gambusinos Que venían en busca de tesoros Que aún, que aún se encuentran en este lugar En este desierto Lo bueno que me encontraron ustedes, tatachón Imagínate si hubiera sido devorada por algún animal salvaje O por alguna mordedura de serpiente Aunque en este valle de gigantes tenga que lidiar con los malos comentarios de la gente Ay, mi niña hermosa Si te vas a estar preocupando por cada cosa mala que hablen de ti Eso no te hará feliz Porque hablar es gratis Hablar es gratis Y ser idiota también ¿Me estás llamando idiota, tatachón? Para nada, mi niña No lo digo por ti Lo digo por la gente que vive en este desierto Oye, Fanny Sí Pues aquí tenemos la producción del Calavera Este nuevo proyecto Me gustaría que me ayudaras tú a sí mismo Claro que sí Para dar información De qué otras estrellas importantes participan en este desierto Si me puedes ayudar Sí, pues tenemos a Elvira Muñiz Gran compañera El gallero Sinaloa Rudy Díaz Manny Rodríguez Patricia Mancera Sarita Hernández Que es mi hermana en la película Y por supuesto yo Algunos de los personajes También tenemos a Vicky Duncan Pablo Herrera Teresa Rodríguez Katy Márquez Orfa Jiménez Y Luis Acero Y Luis Acero Por supuesto Acá mi productor Sergi Barra Sí, yo quiero agradecer mucho Pues a las grandes estrellas Que pues creyeron en este proyecto La película El Calavera Como a Fanny Que desde Zacatecas Pues pudo venir a participar En esta película Que se llevó a cabo En la ciudad de Mexicali También grabamos por Algodones Grabamos por San Felipe Y el que ella viaje Desde lo que es La ciudad de origen Donde ella radica Para participar en esta producción Pues de verdad Pues le agradezco mucho Aquí públicamente Como le agradezco De igual manera A mi hermano del alma Manny Rodríguez Gran comediante Saludos a las ciudades de México Él también pues Forma parte importante De esta producción Titulada El Calavera Como es también el caso De Elvira Muñiz Que ella nos visitó Vino también entregando Alma y corazón Desde la ciudad de Puebla Y así te puedo ir mencionando A diferentes actores Actrices que han participado En esta producción Del Calavera Creyendo en el trabajo Que venimos realizando Pero sobre todo Aquí está el fruto Porque en esta producción Se trabajó con mucha armonía Con mucho respeto Respetándonos todos Brindando lo mejor Cada uno de nosotros Trabajamos de una manera Actoral Formamos un grupo Actoral Tenemos gente Que anteriormente Participó En otra producción Que hice titulada El Agiotista del Pueblo Que se vinieron A esta producción Como es el caso De Victoria Duncan Como es el caso También de Adolfo Higuera El gallero de Sinaloa El caso de Luis Acero Que hizo el personaje Del comandante Acero En la película pasada Del Agiotista Don Pablo Herrera Un charro zacatecano Buen amigo Originario de Zacatecas Charro nato De a caballo Que en esta producción También el Calavera Tuvo la oportunidad De podernos acompañar Al igual que En su inicio Primero Como cuestión de actor Lo hizo En el Agiotista del Pueblo Hay muchas gentes Que estoy muy agradecido Con ellos Que públicamente Les agradezco Que tomen en cuenta Mi labor Y que hagan equipo Conmigo Como es el caso También de Orfa Jiménez Y así te puedo ir Mencionando Teresa Rodríguez Que vino Desde Estados Unidos Tenemos también A Katy Márquez Esposa de Adolfo Higuera El gallero Y hay infinidad De artistas No, Patti Mancera De Estados Unidos Sara Hernández Que también está Bajo también La producción En cuestión musical Artística Y representación De Ibarra Promotion Al igual que Fanny Lop Indiscutiblemente Toda una aventura Y un placer Trabajar contigo Fanny Te lo digo a todo corazón Gracias por Creer en este sueño En este Bonito Pues Proyecto Llamado El Calavera Nos la pasamos Sensacional Súper Conociste Nuestra región Y el cual todavía Pues vas a estar aquí Un periodo de unos días más Pues Llevando a cabo Algunos Proyectos Por cumplir con la empresa Ibarra Promotion Y este Domingo 20 de enero Pues Humildemente Desde la ciudad De Mexicali Al igual que Todos los que Participaron En esta sensacional Aventura Te otorgamos Un reconocimiento Que te lo llevas Que te lo llevas Desde la ciudad De Mexicali Para tu casa Tú sabrás el lugar Donde lo vas a acomodar Y pero Me gustaría Que lo mostraras El reconocimiento Por ahí lo debes de tener Aquí lo tengo Y Quiero mostrarle Estas hermosas palabras Este es el reconocimiento Usted lo puede ver Este es el reconocimiento Que se le dio a Fanny Love Y al igual también A todos los artistas Participantes Y estrellas invitadas También que nos Acompañaron En esa noche Que también Dimos unos reconocimientos También para ellos Pero me gustaría Fanny Que de voz propia Tú dijeras Cuáles son El texto De ese reconocimiento Sí Muy hermosas palabras Plasmadas Que quedan Desde arriba Por favor Reconocimiento Y dice Ibarra Promotion Otorga el presente Reconocimiento A Fanny Love Intérprete del género Regional mexicano Una estrella Con sensibilidad Y humildad Que se integra Con júbilo Y pasión Al gran elenco Actoral De la película El Calavera En su papel Exitoso De actriz E intérprete Un gran legado En nuestro cine mexicano Firma Sergio Ibarra Así es La fecha Del domingo 20 de enero Sí es Fecha con 20 de enero El 2019 Pues ahí lo tienes Fanny Y de verdad Que bueno Que te puedas Llevar algo Simbólico De aquí De nuestra región De Mexicali Pero sobre todo Reconociendo Tu lucha Tu valor Tu tenacidad Y tu profesionalismo Que proyectas Claro que sí Estará Junto con otros Logros obtenidos Y muy querido Claro Estará en mi sala Para que todo el mundo Lo vea Que bien Te quedas aquí Unos par De unos dos días Más Tres días Máximo Porque pues Estamos en la cuestión De tu producción Discográfica Tenemos cita En el estudio Para grabar Algunos temas Norteños En el estudio Nuestro buen amigo El ingeniero Juanito Pérez En estudio Eco musical Donde vamos A continuar Con tu producción Discográfica Me gustaría Que dieras A saber Qué temas Qué sorpresa Es lo que Vamos a dar Bueno ahorita Como todos saben El sencillo Que se está promocionando Este quiero Te quiero Están terminando De producir El disco Y bueno Vine a grabar Otros temas Norteñito Banda Muy bonitos Este Unidos por siempre Por siempre Aquí a mi lado Ayúdame Son Son Géneros Norteños Son algunos Este Que vamos a grabar Está la canción Unidos para siempre Por siempre Que a mi lado Y una canción Un gran cover Que fuera de nocedades Donde estás corazón Corazón Este Y bueno También Pues grabaremos Un video musical Con temas Que ya grabé Anteriormente Del mismo disco Así es que Esperen Esas sorpresas Si invitamos A la gente Que esté muy pendiente De lo que Va a trascender Lo que sigue Adelante En el Glorioso andar De nuestra estrella Fanny Love Yo les invito Que estén muy pendientes Apóyenla Ahí cuando vean Ahí que ponemos Algo Que publicamos Algo Háganse Presentes Con su Comentario Con su Manita Póngale ahí Un like Porque Honestamente En esta carrera Es de mucho sacrificio Y Fanny lo sabe bien Porque viene Viajando De otra parte Llegando a esta ciudad Viene poniendo Alma Corazón Empeño Mucha dedicación A lo que ella Ama Lo que es el arte De la música El arte De la actuación Y pues de verdad Fanny Un placer Tenerte en Tierras Cachanillas Y espero Verte muy pronto En la próxima producción Claro que sí Viene otra película más Donde posteriormente Le voy a dar la sorpresa A todos ustedes Viene también incluida Permíteme Decirle algo A mi gente Hermosa Porque Siempre me ha apoyado Siempre me apoyan Yo En lo que me presento Yo les agradezco Me acompañan Me dan like Mis publicaciones Yo quiero agradecerles Personalmente O Desde aquí Agradecerles mucho Guadalajara Querétaro Saltillo San Luis Potosí Los Ángeles Es que hay Hay mucha gente Que en verdad Me escribe Y yo lo agradezco Y no me conocen Así en persona Pero Pues las redes sociales Ellas Me han escrito Y se manifiestan Muy bonito Entonces A todas esas personas San Luis Potosí Me quedé Entre Rey Zacatecas Principalmente Que es la ciudad Que yo represento Pues los quiero Y les mando saludos Y muchas gracias Muchas bendiciones Para todos Enhorabuena Y de igual manera Bendiciones para todos Nos seguimos viendo Como decía El ya afinado Raúl Velasco A una vez Para que sepa A la vez A la vez